que las motos tienen un fuerte crecimiento proyectado para este año de más del 24% vale decir que hoy en día la motocicleta representa más del 50% del mercado 60% y ascendiendo lo cual es positivo, porque la moto realmente es un vehículo que se usa en diversas actividades está en la venta, como yo decía, me acuerdo a nuestro amigo Dino Artiano de la Asociación Autocicleta de Perú la moto realmente se usa en diversas actividades, en los delivery, en los mensajeros, las cobranzas, las ventas, los estudiantes es un vehículo muy versátil y que poco a poco va ganando terreno en nuestro país como ocurre en los grandes países, por ejemplo de Europa entonces es un producto que realmente hay que desarrollarlo, hay que empujarlo porque tiene muchas bondades, que ya Javier les comentará más adelante tiene muchas ventajas y creo que realmente es una ayuda económica en cuanto al tiempo también para todos los que la emplean viendo los crecimientos de las motos vemos que esta se divide en diversas categorías tenemos las motos todoterreno, las motos visitales y deportivas las motos de trabajo, paseo, las scooter y otras como ven, la scooter es una modalidad de motocicleta es una motocicleta automática, como ustedes saben con una participación aún reducida en el mercado del 5% sin embargo como les digo es una tendencia si ustedes van a las capitales, pónganse europeas Madrid, Roma, París, etc. van a ver que la scooter es un vehículo muy demandado muy demandado porque justamente en las ciudades principales como he mencionado hay muchos problemas, por ejemplo de parking estacionamiento de transporte una carga fuerte de transporte en general público como privado lo cual hace un poco intransitable a veces la ciudad si es que no hubiese un vehículo como la fiesta de motocicleta hoy en día Lima ha crecido también bastante, ha crecido demasiado y creo que el barco automotor digamos que supera la oferta de pistas y avenidas que encontramos en nuestra ciudad mayor cantidad de autos en las calles lo cual dificulte la fluidez ahorramos por, digamos tenemos la ventaja de cada vez que la autos vamos a votar una ventaja es normal no tenemos desarrollados todavía no está diciendo que tome ¿quiere que tome? a este momento que no hay digamos que el gobierno Alejandro y el Ignacio que participan en diferentes organismos de la que los jueves en la voz de la establece en la huerta que va a tener un tema de una ¿quiere que tome? A la